Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Reimus Edge Amigos, en principio ya tenemos el parche que comentamos justamente hace unos días, ¿vale? En el cual, pues, tenemos dos de esos cambios y sobre todo nerfeos a personajes que, bueno, por la cara En lugar de coger y cambiarle un poco su habilidad, nada, directamente vamos a joderle cositas Que no tengan nada que ver con su habilidad Voy a poner justamente el vídeo que era, vale, voy a poner justamente aquí Lo estaba buscando mientras hacía un poco de tiempo para justamente eso Es este, ¿vale? Han matado a Warden en este parche Justamente, si lo queréis ver un poquito así por encima, que es lo que hicieron exactamente Bueno, vamos a hacer un pequeño resumenador igualmente Pero fue en este parche de aquí, ¿vale? En el que bajaban a Ianna, a Warden, subían a Sengs y esas cositas, ¿vale? Por cierto, no entiendo muy bien esto de Frost, lo pregunté el otro día Eh... ¿No está ya el rework de Frost? No lo sé, ¿verdad? Se supone que lo han puesto ya, pero yo pensaba que ya estaba puesto, pero bueno Gente, vamos a ver todo esto y lo dicho, esto es el parche que le han metido justamente ahora, ¿vale? Seguramente tengáis que actualizar, seguramente haya mantenimiento O igual no, porque estoy grabando esto un poco más tarde de lo normal Porque acabo de llegar de casa a mi padre y tal Pero bueno, amigos, vamos a ver los cambios que van a haber en el día de hoy ¿Vale? Los operadores que caigan sobre una trampa de Frost Podrán quitárselo de la pierna por sí mismos o con la ayuda de un compañero de equipo Es que yo pensaba que ya estaba puesto, ¿verdad? Los operadores que caen en una trampa de Frost se consideran derribados R6 permite que un jugador sea derribado solo una vez por ronda Si ya ha sido derribado, será eliminado si cae sobre una trampa de Frost Si los operadores eliminan la trampa de Frost sin la ayuda de un compañero de equipo O sea, les aplicará una desventaja durante 60 segundos con estos efectos Al momento que te quites la trampa de Frost tendrás un 20% menos de movimiento No podrás correr, dejarás un rastro de sangre justamente detrás Y la salud se restablece en 20, la misma cantidad que tienes después de levantarte de una caída Guarden, le meten armadura de 3 o salud de 3 y velocidad de 1 ¿Vale? Bloqueo, ¿qué es? ¿Qué es bloqueo? Gritlock, madre mía Gritlock, los granados de fragmentación Uy, que acabo de terminar de comer, no vea tú Las granadas de fragmentación reemplazarán a las cargas de... Espera, estoy a aprender mejor en inglés porque las soluciones, madre mía ¿Vale? Las granadas de fragmentación reemplazarán a las cargas pesadas, ¿vale? De demolición Y le han quitado la GONES 6 a Gritlock A Finca, le han añadido la granada de fragmentación como tercera opción Pero le han quitado la GONES 6 a Finca, ¿vale? A YANA, le han reemplazado la granada de fragmentación por las aturdidoras Es decir, pierden las granadas de fragmentación, ¿vale? Y le añaden la GONES 6 A SENS, le han reducido el retroceso vertical Le han reducido el retroceso lateral Y en resumen, le han reducido el retroceso por todos lados ¿Vale? Tachanka En su DP-27, es decir, arma potente que tiene Tachanka Le han aumentado el daño De 49 a 60 Así que, bueno, sin más ¿Vale? Aquí tenemos algún que otro cambio más en cuanto a tema de errores Corrección de errores y todo eso Pero bueno Algunas partes del perfil guardado del jugador Ahora se compartirán en todas las plataformas Incluida la personalización visual Opciones de juego comunes Progresión Preferencias de emparejamiento Esto es para el tema de crossplay y todo eso ¿Vale? Crossplay, crossover y todo eso ¿Vale? Y aquí lo he dicho, gente Aquí hay errores que han estado corrigiendo Experiencia del jugador, operadores Os lo dejo por si queréis estar viendo y tal Pero en principio sería esto de aquí ¿Vale? No voy a hacer el vídeo mucho más largo Porque es que tampoco podemos hacerlo mucho más largo ¿Vale? Si alguien pregunta por qué ha sido la actualización Es que ya han metido el parche Han tardado muy poco, ¿eh? Porque de hecho el parche lo pusieron O lo dijeron hace tres días Y apenas tres días más tarde Ya tenemos esto aquí De hecho, tenía un vídeo guardado Que se llama Warden es el mejor operador del juego Cosa que le iba a publicar justamente en el día de hoy Y justamente en el día de hoy lo han anunciado No sé qué voy a hacer la vida en ese vídeo Pero bueno Así es la vida, amigos Así es la vida Igualmente lo publicaré hoy como Warden es el mejor jugador de... Perdón, personaje del juego Porque ya lo tenía así puesto Literal, ¿eh? Mira, voy a mojar si queréis Para que veáis que no miento Mira Está cargando esto al estudio Voy a darle aquí a contenido Y si le damos... Ah, perdón, no lo tengo aquí Lo tengo justamente aquí Mira Aquí lo tengo, amigos Cuarto Warden es el mejor personaje Literal Y vais a ver de cuándo está hecho esto Propiedades Del día jueves 5 de octubre Estamos al día 10 Cinco días más tarde Y este vídeo era para hoy Para que veáis Madre mía Amigos, vídeo cositos Sin más, ¿vale? Un placer y por supuesto Apoyen todos los vídeos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes